...y heroica en todas partes, y por supuesto también en la capital de la República. Pero por una serie de circunstancias históricas, Santiago se convirtió en un protagonista de gran importancia en esa lucha. Cuba y Angola emiten una declaración conjunta que establece la gradual retirada del contingente militar internacionalista cubano de la nación africana. En el contexto de la primera Bienal de La Habana, se funda el Centro Huifredo Lam, que promociona la plástica de los artistas del tercer mundo. Se realiza en nuestro país el primer trasplante de corazón en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira. Se crea la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, espacio de integración del séptimo arte en el continente. Equipado con las técnicas más avanzadas, se inaugura el Cardiocentro Infantil en el Hospital William Soler, único de su tipo en América Latina. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se realiza la sesión diferida del Congreso del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, declaro aprobado el programa del Partido Comunista de Cuba. Nace el primer niño probeta en el Hospital Ginecostétrico Ramón González Coro, de la ciudad de La Habana. Cuba es elegida miembro del Consejo Económico y Social de la ONU. Se da a conocer el Programa Nacional de Prevención del SIDA y el tratamiento adecuado a los enfermos. En el siglo que está por finalizar, no puede hablarse de desarrollo sin mencionar el del ferrocarril. El ferrocarril cubano cumple su 150 aniversario. Se inaugura el Centro de Inmunoensayo. Cuba es elegida miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se crea el Centro de Transplantes y Regeneración del Sistema Nervioso. Se firma en la sede de la ONU los Acuerdos Definitivos para la Paz en África Sudoccidental. Científicos cubanos encuentran una solución eficaz en el tratamiento de la retinosis cimentaria, lo que constituye un relevante aporte a la medicina cubana y mundial. En la ciudad de La Habana, se inaugura Expo Cuba, el recinto ferial más grande del país. El primer contingente de combatientes internacionalistas que cumplió misión en Angola, arriba a la patria. Se efectúa en el Cacahual, la ceremonia de despedida de duelo de los caídos en el cumplimiento de misiones internacionalistas en Angola. El deporte sigue en ascenso. Nuestros bolivolistas se coronan campeones en las Copas Mundiales en ambos sexos, demostrando así su dominio en esta disciplina. En salto alto, Sotomayor también reafirma su clase mundial. Nuestros científicos conmemoran el Día de la Ciencia Cubana. Ante el desastre de Chernobyl, nuestro país demuestra su espíritu solidario. Llegan a Cuba los primeros niños afectados por esa catástrofe. Como culminación de una amplia etapa de preparación combativa, se efectúa la maniobra Escudo Cubano. La atención a los discapacitados es ya en nuestro país una tradición. Se inaugura la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales. Con la tradicional marcha de las Antorchas, la juventud cubana celebra el natalicio de José Martí, autor intelectual del Moncada. Se inaugura el Palacio Central de Computación. Con la celebración de los Juegos Panamericanos de La Habana, nuestro país no sólo demuestra el nivel alcanzado por el deporte cubano en el continente, sino también el alto nivel de organización y eficiencia. Participa Fidel en la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México. En junio, Fidel viaja a España. Participa en Madrid en la cumbre iberoamericana. Asiste a la Expo de Sevilla. Y en Galicia visita la tierra de sus padres. A pesar de una larga ausencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el deporte cubano demuestra el arrollador avance y su indiscutible hegemonía en... 13 a 2, el racón vermell, el representant de Cuba, Roberto Balado Méndez. Eso. Efectivamente, 13 golpes por 2. 13 golpes por 2. Dulce María Loinás, una de las voces líricas más trascendentes de Iberoamérica, recibe el premio Cervantes. Fidel participa en la segunda cumbre iberoamericana en San Salvador de Bahía. ¡Está conciertos, Fidel! ¡Amigos! 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 ¡Está conciertos, Fidel! Fidel se reúne con los obispos y pastores laicos. Se celebra el quinto aniversario de la caravana Pastores por la Paz. Se constituye la Asociación de Combatientes de la Revolución. Elementos antisociales protagonizan acciones vandálicas y el pueblo se lanza a la calle a repeler las acciones. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Fidel Castro se persona en el lugar de los hechos. Con el certificado que nos acredita como territorio libre de poliomelitis, la Organización Mundial de la Salud reconoce el sostenido y eficiente desempeño de nuestra sociedad en este sentido. El presidente de Estados Unidos aprueba un nuevo grupo de medidas contra Cuba con el objetivo de intensificar el bloqueo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!